El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública fue recertificado con el ISO 9001-2008 por la empresa Factural Service por cumplir con el 100% de sus programas de trabajo certificados con alta calidad. Lo anterior ocurrió durante una ceremonia a la que acudió Jorge Berastegui Saucedo, secretario de la Función Pública, con la representación del gobernador Rubén Moreira Valdés. Alfonso Villarreal Barrera, presidente del ICAI, recibió la certificación de manos del director general de la compañía, Marco Antonio Heredia, quien explicó la importancia de este proceso. Recibir por segundo año consecutivo esta certificación de parte de Factual Services SC de México por el cumplimiento de los requisitos del ISO 9001-2008 significa un gran paso para la vida y la evolución de la razón de ser del instituto. ¿Cuál es el alcance del sistema de gestión de calidad? Consiste en difundir, asesorar, capacitar, promocionar la cultura del derecho de acceso a la información pública, atender y resolver las solicitudes de información y los recursos de revisión. Cada día se autodefine y se autocrea en la figura que quiere ser, en una visión clara, oportuna y efectiva.